DAME VENENO DAME VENENO Ella la vi con su nuevo amor Ella brindaba también se reía Y aquí estoy yo sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y me mata a alguien por su querer O quítame la vida puede ser Para así poder morir en paz Y cantinero apure por favor Que no puede seguir esta situación DAME VENENO Que quiero morir Que no puedo vivir sin su calor DAME VENENO DAME VENENO DAME VENENO DAME VENENO DAME VENENO